Música Felicitar a todas las madres cubanas y a las que van a ser mamás Bueno, ahora que estoy pasando por esto, sé que es una experiencia única Que es el mayor tesoro que una madre tiene Ahí me pongo sensible Que es el mayor tesoro que una madre tiene, un bebé Y estos nueve meses he podido sentir ese amor Aunque no tengo el bebé en mis brazos Ese amor maternal Y bueno, mandarle un beso al pueblo de Cuba A esa gente que me recuerda con ese amor y con ese cariño Mandarle un abrazo bien grande Música